El Señor es contigo El Señor es contigo La palabra encuentro ¿Y cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Primero vamos a hablar de la importancia de esta palabra Después vamos a comentar La diferencia entre encuentros exitosos y encuentros fallidos Después vamos a hablar del fruto propio del encuentro Y por último hablaremos de nuestro salir al encuentro del mundo Son esos cuatro momentos que deseamos desarrollar En primer lugar ¿Qué queremos decir con la palabra encuentro? ¿En qué plano, en qué nivel hemos de situarlo? Observemos que la palabra encuentro va mucho más allá de cercanía Yo no diría, por ejemplo, que la mesa se encontró con la silla A pesar de que usted es muy cerca No es solamente la cercanía Es la cercanía que se da en una cierta categoría O en un cierto nivel Ni siquiera diríamos nosotros Que el árbol de repente se encontró con el pájaro Siendo ambos seres vivos Evidentemente Esta palabra encuentro Tiene la estatura de los seres personales Y aquí empieza lo grande Y empieza lo fecundo De lo que quiere decir encontrarse Porque únicamente el ser personal Está abierto a una fecundidad Desde la posesión de su propio ser Cuando hablamos de un encuentro Hablamos de una comunicación O de una comunión Entre ese universo interior Que existe en la persona Y que puede precisamente abrirse O no abrirse Al universo de otro ser personal ¿Y de dónde proviene? Podemos preguntarnos ¿De dónde proviene esa riqueza interior? Aquello que el filósofo Javier Subiri Llamaba Un de suyo Formalmente suyo ¿De dónde proviene ese mundo interior? Proviene básicamente De aquello que la Biblia describe Con brevísima elocuencia El hecho mismo de que seamos Imagen y semejanza de Dios Es por esa estatura inmerecida Pero real de la criatura humana Es por eso que nosotros somos capaces De imaginar un futuro para nosotros Nosotros podemos tomar ese futuro Y podemos esculpirlo Y podemos esculpirlo Dibujarlo Maltratarlo Embellecerlo No tiene esa libertad La abeja Con toda su laboriosidad No tiene esa libertad El león o el hipopótamo A pesar de su imponente figura No tiene esa libertad La astuta serpiente O el ágil ratón Esa libertad proviene De una capacidad cognoscitiva Que se abre A grandeza De la realidad Del ser y de la verdad Y eso Puesto Dios en nosotros Y es eso lo que hace Que nosotros podamos Lanzarnos hacia el futuro De ahí viene la palabra Proyecto Esa raíz Yectum Alude al verbo latino Que quiere decir lanzar El ser humano se convierte En proyecto Con esa calidad Que ha recibido de Dios El ser humano es proyecto Puede mirar su mañana Puede mirarse en un año Puede mirarse en cinco años Con toda su belleza Y con todo lo que inspiran En nosotros Los animales O las plantas No tienen proyectos No existe Esa capacidad De separarse Del hilo interminable Del tiempo Para escribir De otra manera Para tejer De otra manera Un futuro Hemos entonces Recibido Una dignidad sublime Que solemos llamar libertad Y que solo es verdadera libertad Cuando se fundamenta En esa apertura A la verdad Que esto por cierto Quede muy claro Para jamás confundir La libertad Con esa caricatura Que el mundo Quiere imponernos La libertad De caricatura La libertad Del mundo Se resume en la expresión Hacer Lo que me venga Y gana Esa no es libertad Si se sigue El hilo De la reflexión Que llevamos Se entiende Inmediatamente Que solo existe El don De la libertad Dentro del don De apertura Fundamental A la verdad Entonces El ser humano Dotado de esa capacidad De proyectarse Y de esa capacidad De habitarse Percibase por favor La hermosa paradoja De esa frase El ser humano En su capacidad De habitarse Tiene entonces La capacidad De disponer De sí Y por tanto La hermosísima capacidad De donarse Nadie Nadie puede Entregar Lo que no le pertenece El ser humano En la medida En que puede Poseerse Y puede Pertenecerse En esa misma medida En esa misma medida Puede también Donarse Y es ahí Donde sucede El encuentro Es ahí Donde es posible Encontrarse Porque todo Auténtico Encuentro Es donación Donación Inicial Donación Parcial O donación Total Todo Encuentro Implica Donación Y por eso Ahora lo comprendemos El encuentro Va mucho más allá De la cercanía La sola Cercanía No produce Donación Después de estar Juntas Con muchísimas Horas La mesa Y la silla Al separarlas Están Idénticas Ninguna Ha producido Nada esencial En la otra En cambio No sucede así En el encuentro Cuando verdaderamente Conocemos A aquella persona Que despierta De nosotros Amistad O despierta Amor Aquella persona Que nos Inspira O incluso Aquella persona Que nos Reprende Con razón Ya no Volvemos A ser Los mismos Mis papás A quienes Ustedes Amablemente Han mencionado Y recordado En este evento Mis papás Si que supieron Describir muy bien Esa categoría Todavía lo hace Mi padre Siendo el hecho Que mi mamá Fue llamada A la eternidad Hace un par de años Mi papá Cercano A sus 80 De edad Todavía recuerda Cómo se dio El encuentro Con mi madre Y cómo A partir De esos ojos A partir De esa sonrisa A partir De ese encuentro Él nunca Volvió A ser Él mismo Eso es Lo propio Del encuentro Y por eso Solo puede Darse En la altura Y en la Estatura De los seres Personales Dejemos ahí Ese primer punto Son fascinantes Los caminos De la filosofía Y de la antropología Pero tenemos Que dar paso A otro Nivel de reflexión Vayamos a las Páginas De la escritura Ya podemos Suponer Que todo Encuentro Genúno Entre seres Humanos Es una especie De pequeño Milagro Pero ahora Queremos Referirnos A un Encuentro Si se quiere De mayor Categoría Y de mucho Mayor impacto Queremos Referirnos Al Encuentro Con Jesús De inmediato Estoy seguro Múltiples Escenas De los evangelios Llegan Casi Sin pedir Permiso A nuestra Memoria Y a nuestra Imaginación Evoquemos Por ejemplo Aquella Escena De Jesús Cuando Se aproxima Al mostrador De los impuestos Al otro lado Se encuentra Un hombre Marcado Por la avaricia Por la soledad Seguramente Por la amargura Por el odio Su nombre Mateo Y también Ahí También Ahí Donde Se coercia Con El dinero Y más Que con el dinero Con la necesidad Humana También Ahí Ha querido Llegar Cristo Cumpliendo A la letra La manera Como él Se describió Pastor Bueno Que busca A la oveja Descarriada Ahí Está Cristo En un lugar Espiritualmente Hablando Apesa Pero no Tiene Cristo Temor A ese Mal Aroma Porque Él Trae Un perfume Un incienso Una gracia Mucho más Vimbrosa Y en ese Encuentro Cambia Para siempre Para siempre La vida De este hombre ¿Cómo es Que se atreve Jesús A decirle Al que está Bajo cadenas De codicia Abandónalo Todo Y sígueme Su palabra Fue eficaz La vida De Mateo Cambió Completamente Caso Semejante Tenemos En el Evangelio De Lucas Con otro Marcado Con la codicia El hombre Llamado Zajeo ¿Cómo no Evocar Ese cruce De miradas Zajeo En lo alto De ese árbol Llevado Por la curiosidad Seguramente Llevado Por la necesidad Probablemente Pero ¿Qué necesidad Podía haber En él Que era Un hombre Tan rico Que era Tan próspero Y que podía Sentirse Tan seguro En sus bienes Pues aunque Fuera Rico Y próspero Y seguro Según los Estándares Del mundo Alguna Griega Debían Tener Sus certezas Porque Sentía La urgencia De conocer Al extraño Profeta De Nazaret Y también Ahí se da Ese cruce De miradas Y la frase De Jesús Extraño Para todos Hoy Debo Quedarme En tu casa Sabemos Como verdadero Y sumo Sacerdote Pronuncia Absolución Diciendo Hoy Ha llegado La salvación A esta casa Si mis hermanos Los ejemplos Podrían ser Muchos Si tenemos Solo una Escena Lágrimas Lágrimas De dolor Del apóstol Pedro Que cuando Siente Los ojos De Cristo Sobre sus ojos Siente También El reproche De un amor Inocente Que ha sido Traicionado Pedro Ve Los ojos De su maestro Y en esos ojos Como en un espejo De cielo Ve la realidad De su propia Incapacidad De ser Coherente Se da cuenta No solamente De que ha traicionado A Cristo Se da cuenta De que se ha Traicionado A sí mismo Y en ese dolor En el fracaso De haber fallado En ese dolor Se doblega Y entonces El llanto Fluye con abundancia Hermanos Como quisiéramos Poder decir Que todos Los encuentros Con Jesús Fueron así De fecundos Fecundos Para traer Conversión Como en el caso De Mateo Fecundos Para traer Salvación Como en el caso De saqueo Fecundos Para traer Atrepentimiento Como en el caso De Pedro Lamentablemente No podemos decir Que todos Hayan sido Encuentros Exitosos La Biblia Que es Tan clara Como solo puede ser La palabra Misma De Dios Nos muestra También Encuentros Fallidos Que quizás Deberíamos Dar Mejor Desencuentros Y el caso Que en primer lugar Viene a memoria Es el que se da En el proceso mismo De la pasión De Cristo Había un hombre Llamado Herodes Que tenía Gran interés En encontrarse Con Cristo Esa debería Ser buena Seña Tenía Interés En ver A Cristo Y finalmente Pilatos Medio Confundido Y Medio Emproblemado Quiere Deshacerse De Cristo Y para eso Lo envía A don Herodes Que por esos días Estaba en Jerusalén Así que Herodes Quería Conocer A Cristo Y Pilatos Le envía A Cristo Debería Hacer Un encuentro Feliz Pero no Fue así Herodes Empieza Hacerle Preguntas Y Cristo Permanece En silencio Herodes Espera No solamente Respuestas Nos dice Lucas Espera Un milagro Parece que Herodes Se imaginaba A Cristo Como una especie De mago Como un personaje Que hacía Cosas Raras Y Cristo Si hizo Algo Muy raro Permanecer En silencio Sin pedir La Clemencia Que tal que Estuviera Llevado De tantos tormentos Cristo Cristo Permanece En silencio Y Herodes Decepcionado Y Despreciativo Devuelve A este Extraño Condenado Nuevamente A la jurisdicción Del procurador Romano No sirvió No sirvió No sirvió No sirvió No sirvió No sirvió ¿Cuántos de nosotros Hermanos Daríamos Mucho De lo que somos Por tener Un instante Al Cristo Vivo Delante De nosotros Herodes Lo tuvo Y no le sirvió De nada No todo Encuentro Dentro Con Cristo Produce Un efecto Inmediato ¿Qué ha pasado Ahí? ¿Qué ha fallado Ahí? Antes De intentar Una respuesta Miremos Otro ejemplo ¿No Será El más Dramático De los ejemplos El De El traidor Judas Iscariote Aprovechó El momento Del saludo El beso Ritual De saludo A Cristo Que es una forma De encontrarse Muy cerca De él Hasta rozar Su piel Judas Aprovechó Ese momento Para que sirviera De señal A los que Tenían Que Prender Al profeta Nazareno Que gran Contradición Estar Infinitamente Cerca Como para Sentir Ya el Aliento De Jesús Y sin embargo A esa Distancia Y en esa Cercanía No dejarse Llevar Por el Espíritu De Dios Tocar La carne Del Hijo De Dios Solamente Para mejor Traicionarla ¿Qué ha Pasado Ahí? Más Dramática Todavía Es la Situación De Judas Cuando Pensamos Que Él Tuvo Tantas Oportunidades Para Encontrarse Con el Señor Que No Fue Solo Una Como En el Caso De Herodes Fueron Muchas Judas Dio a Cristo Hacer Milagros Y ¿Qué Digo Yo? El mismo Judas Hizo Milagros En el Nombre de Cristo Porque Cuentan Los Santos Evangelios Que Los Discípulos Volvieron Jubilosos De Una Cierta Misión A Que El Señor Les Había Enviado Y Estaban Felices Y El Texto Sagrado No Dice Todos Volvieron Contentos Menos Judas Él Estaba Feliz Como Todos Y Venían Contando Hasta Los Demonios Se 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 Someten Y No Hay Ninguna Razón Para Creer Que Esa Exclamación Jubilosa Deja Por Fuera A Judas Iscariote Este Que Había Hecho Milagros En el Nombre Del Señor Este Que Había Derrotado A Satanás En el Nombre De Cristo Luego Pretende Derrotar A Cristo En el Nombre De Satanás Que Ha Pasado Ahí Como Es Posible Un Nivel Tan Dislocado De Desencuentro Quizás Una Palabra Que Nos Puede Ayudar Es La Que Dijo El Cristo Según Nos Cuenta El Evangelio Según San Juan Nadie Puede Venir A Si El Padre No Lo Atrae En La Clave De Encuentro En Que Venimos Hablando Quizás Podría Traducirse Esa Palabra De La Siguiente Forma Es El Padre El Padre Celestial Quien Prepara Cada Encuentro A A Me Me Gusta Detenerme En esa Expresión De Cristo Por Dos Razones La Primera Porque Creo Que Nosotros En Cuanto Testigos Y Misioneros De Cristo Debemos Superar La Angustia Que A Veces Sentimos Cuando Personas Las Las Que Hablamos Muchos Parece Que Corresponden A Nuestros Llamados De Amor Y Conversión Es decir Yo veo En Esa Frase De Cristo Una Invitación A Que Esperemos La Hora De Dios Para Cada Persona Dios Tendrá Su Hora Dios Tendrá Su Camino Algo Que Nos Puede Tentar Cuando Conocemos La Alegría Del Evangelio Y Cuando El Mundo Por Fin Se Nos Vuelve De Colores Es Ir Con Botes De Pintura Por Todas Partes Queriendo Pintar A Los Demás Del Mundo Como Nosotros Lo Vemos Que Bueno Recordar Que Dios Que Tiene Su Hora Que Bueno Recordar Que No Somos Sueños Del Proceso De Conversión De Nadie Que Bueno Recordar Que Lo Nuestro Es Ofrecer Generosamente No Necesariamente Cosechar Con La Abundancia Que Hiciéramos Por Eso Me Gusta Este Versículo Pero Hay Otra Razón Más Profunda Cuando Cristo Dice Nadie Viene A mí Si El Padre No Le Atrae Está Mostrando Que En el Proceso De Acercarnos A Cristo Se Da Al Mismo Tiempo Uno Que Atrae Que Es Cristo Cristo Resulta Atractivo Por Muchísimas Razones Por Por Verdad De Sus Palabras Por La Bondad De Su Corazón Por La Pureza De Su Intención Por La Unción Del Espíritu Cristo Nos Atrae Ese es Un Movimiento Pero A mi Espalda Dicen Yo Saberlo El Padre Me Empuja Es decir Llegamos A Cristo Cuando Se Dan Es Dos Movimientos Tenemos Que Ser Atraídos Pero Tenemos Que Ser También Impedidos Empujados La Tradición Teológica De Nuestra Iglesia Católica Atribuye Al Padre La Creación Al Hijo La Retención Y Al Espíritu La Santificación Quedando Siempre Claro Que Como Lo Han Enseñado Grandes Doctores De La Iglesia En Todas Las Obras Ad Extra De La Trinidad Es La Trinidad Entera Que Obra Pero Aun Siendo Que Así Está Permitido El Lenguaje De Las Atribuciones Y Por eso Se Atribuye Preferencialmente La Creación Al Padre La Redención Al Hijo Y La Santificación Al Espíritu Con ese Esquema En Mente Miremos Lo que Significa La Expresión Nadie Viene A Si El Padre No Lo Atrae Si El Padre No Te Empuja Hacia Cristo No Llegas Hacia Cristo Pues Pues Porque Se Atribuye El Padre La Obra De Creación Nos Empuja Hacia Cristo Lo que Nosotros Somos En Virtud De Creación Lo que Nosotros Somos En Virtud De Creación Tiene Fortalezas Y Tiene Debilidades Y Ambas Ambas Nos Están Empujando Hacia Cristo Por Ejemplo Si Es Una Persona Inteligente No Solamente Porque Tienes La Facultad De Pensar Sino Inteligente Porque Te Gusta Ejercer Esa Facultad Y Porque La Ejerces Con Provecho Y Porque La Vida Te Ha Permitido Por Ejemplo Avanzar Bastante En Tus Estudios Es Una Fortaleza Tuya Tu Pensamiento Es Fuerte Y Te Gusta Un Discurso Bien Armado Te Gusta Una Ecuación Bien Presentada Y Lógica Te Gusta Un Poema Que Tenga En Su Estructura En Su Fondo Y En Su Forma La La Fuerza De Un Mensaje Que Te Llegue A Llega Si Esta Esa 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 Fortaleza Tuya Te Empuja Hacia Cristo Tu Capacidad De Pensar Te Empuja Hacia Cristo Que Es La Verdad Porque Lo Bueno Que Hay En Ti Es Un Apetito Que Ha Puesto El Padre Para Que Tú Descubras Que Solo Se Sacia En El Pan Del Cielo En Entonces Tus Fortalezas Tu Amor A La Verdad Te Lleva A Aquel Que Es La Verdad Tu Amor A La Belleza Te Lleva Al Más Hermoso De Los Hombres En Cuyos Labios Se Le Rama La Gracia Tu Amor La Justicia Te Lleva Al Único Que Es Justo Y El Único Que Nos Justifica Y Así Sucesivamente De Acuerdo Con Aquello Que En Ti Este Es Un Modo Hermoso De Entender Que El Padre Te Empuja Hacia Cristo Tus Fortalezas Solo Encuentran Su Descanso Su Realización Y Su Plenitud En La Persona Adorable Del Hijo De Dios Pero Atención Como Le Explicaba Dios A Santa Catalina De Siena Doctora De La Iglesia Ha Sido Parte De Su Designio Que Cada Uno De Nosotros Sea Incompleto Nosotros Somos Incompletos No Solamente Ni Principalmente Por Nuestros Pecados O Los Pecados De Nuestros Padres Somos Incompletos Y Esto Puede Sonar Extraño Si No Lo Dijera La Doctora De La Iglesia Somos Incompletos Como Parte Del Decidio Del Padre Celestial Porque Mi Incompletud Me Lanza Hacia Mi Prójimo Y Sobre Todo Me Lanza Hacia Mi Prójimo Con Mi Gran Prójimo Entonces Mi Temperamento Inseguro Descansa En aquel Que es Mi Roja Y Que se llama Jesús Las Múltiples Dudas Que acobian Mi Mente Me Lanzan Hacia Ese Faro De Claridad Y De Estable Luz Que es Jesucristo La Excesiva Lillandad Y Sensualidad Que le acobia Encuentra Su Inspiración Su modelo Y su fortaleza En este Cristo Tan dulcemente Coherente Tan puro En su alma Y en su cuerpo Entonces Nadie Viene a Mís Si el Padre No le Atrae Significa Entre otras Cosas Que tanto Mis Fortalezas Como mis Debilidades Están Repitiendo Un Estribillo Ve a Jesús Ponte El Camino Hacia Jesús Muévete Hacia Jesús Llega Hasta Jesús Según eso ¿Qué es Lo que Falla En Los Desencuentros? Si Nosotros Miramos Los textos Bíblicos Encontramos Un Común Denominador En los Desencuentros Y ese Común Denominador Tiene que ver Con el Capítulo Quinto De San Mateo Y con el Capítulo Sexto De San Lucas Es decir Con las Bienaventuranzas Se da Desencuentro Cuando el Ser Humano Pretende Apoyarse Demasiado En lo Suyo Es decir Cuando Cuenta Demasiado Con sus Fortalezas Y se vuelve Ciego A sus Debilidades Y resulta Que son Ambas Las que Son Fueras De Cristo Entonces Si el Que es Muy Inteligente Como San Agustín Pero A la vez Tentado De Sensualidad Desbocada Como el Mismo San Agustín Si Ese Que vive Esa Antiparencia Ese Desgarramiento Interior Se Vuelca Con Arrogancia A sus Fortalezas Y No Presta Atención A sus Debilidades Ese No va a Haber Nada En Cristo Solo En el Reconocimiento Simultáneo De que Somos Creación Buena Pero Herida Por el Pecado Tenemos Esperanza De sacar Buen Fruto De En Contra Con Cristo Y Eso Es Lo que Parece Que Ha Fallado En Las Varias Historias De Desencuentro Con El Señor Pero Digámoslo De una Manera Positiva De una Manera Positiva Afirmaremos Lo siguiente Allí Donde El Ser Humano Entra Su Habitación Cierra La Puerta Y Eleva Su Pensamiento A Dios Como Nos Propone Cristo En Sermón De La Montaña Allí Donde El Ser Humano Entra En Su Casa Interior Allí Donde El Ser Humano Se Deja Iluminar Por La Luz Que Viene De Lo Alto Allí Donde Reconocemos Lo Que Somos Y Todo Lo Que Nos Hace Falta Allí Donde Dejamos Que La Verdad De Dios Bañe El Oro Que Hay En Nuestra Alma Oro Precioso De Talentos Que Dios Nos Dio Pero Que Bañe También Las Alcantarillas Y Cloacas De Nuestros Pecados Allí Donde Dejamos Que La Misma Luz Bañe Todo Lo Que Somos Allí El Corazón Se Dispone Con Verdad Y Con Unidad Para Un Verdad Encuentro Y Si Tú Lo Piensas Bien Si Tú Recuerdas Los Tres Días Del Curso De Cristiandad Te Das Cuenta Que Son Eso Exactamente Son Una Manera De Iluminar El Interior De Tu Vida Para Reconocer A La Vez Tu Enorme Dignidad A la Estás Llamada Y El Daño Que El Pecado Ha Eso En Tu Vida Y Por Eso ¿Quiénes Son Los Que Más Aprovechan Un Retiro Espiritual A Fondo Los Que Más Aprovechan Un Curcillo De Cristian ¿Quiénes Son? Aquiles Que 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 En En Si Mismos Y Llegan A Reconocer Su Propia Necesidad Su Propia Miseria Estos Son Los Que Verdaderamente Se Encuentran Con El Señor Pasemos Al Tercer Punto Hablemos De Cuál Es El Fruto Propio Del Encuentro Es decir ¿Qué Es Lo Que Cristo Quisiera De Ese Encuentro? Esta Vez Tenemos Que Ir A Las Páginas Finales Del Evangelio Según San Juan Hay Encuentros Demasiado Fugaces Y En Esa Fugacidad No Se Alcanza A Dar El Fruto Lo Dijo Místicamente Nuestro Divino Salvador En La Parábola De La Siembra La Parábola Del Seprador ¿Recuerdas Que Es El Ya Que Cae Pero Que Se La Llevan Los Pájaros Esa 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 Alcanza A Dar Fruto Incluso Hay Semilla Que Cae Pero En Tierra Poco Profunda Brota Pero Como No Tiene Raíz Se Feja El Encuentro Demasiado Fugaz No Alcanza A Dar Fruto ¿Qué es lo que Cristo quiere con el encuentro? El Evangelio de Juan Especialmente en el capítulo número 15 Lo describe con un solo verbo Que lo conjuga por activa y por pasiva en segunda y en tercera persona Permanecer Cristo no quiere solamente encontrarse contigo Cristo no quiere solamente los tres días Cristo quiere el cuarto día Cristo quiere permanecer El fruto El verdadero fruto de un encuentro es Permanecer Y aquí creo yo que tenemos que volver A uno de los elementos de orden filosófico que ofrecimos al principio Decíamos en este momento Que el encuentro siempre implica un grado de donación Hay encuentros superficiales Hay encuentros parciales Hay encuentros totales Ya podemos responder ¿Qué clase de encuentro es el que quiere tener Jesús con nosotros? Nadie tiene más amor Que el que da la vida Y para que no se nos olvidara Lo que es dar la vida En el bendito sacramento De su caída Quiso asociar Quiso asociar estas palabras Tomar y comer Esto es mi cuerpo Eso significa Donación total Entrega Entrega Sin reservas De todas las acciones Que puede realizar el cuerpo humano Ninguna Oigan Ninguna Tiene mayor capacidad significativa de donación Que el acto de comer Ninguna Ninguna Puede tener Una cierta reseñanza El acto íntimo de la pareja Puede tener Una semejanza Pero si lo miramos bien En el comer Hay un lenguaje Todavía más perfecto Por muchas razones Entre otras Porque aquello que comemos Queda tan absolutamente En nuestro poder Cosa que es Escandalosa Es que estamos hablando De un volumen de amor Al que uno no está acostumbrado Darse en alimento Tú piensa en lo que eso significa Que se abren Las fauces del pecador Pero que de mí Que recibe el cuerpo de Jesús Y que se cierra esa boca Es que no puede haber Un lenguaje más Elocuente para decir Me entrego por completo a ti Perdónenme que sea un poco explícito No hay beso No hay beso que llegue a esa profundidad No lo hay Es un nivel de entrega tan perfecto Tan absoluto Tan irreversible Tan elocuente Y eso Es lo que ha querido Cristo Como expresión de su manera De encontrarse con nosotros Quiero entregarme a ti Hasta ser parte tuya Mírame ¿A qué nivel estamos hablando? Quiero entregarme a ti Hasta que tú seas parte mía Como el Padre Está en mí Y yo estoy en el Padre El que me come Vivirá por mí El lenguaje más profundo del encuentro Nos lleva al lenguaje de la permanencia Cristo Quiere permanecer en nosotros Sobre esto Hay que hacer unas dos o tres anotaciones La primera La tomo nuevamente de esta altura A la que le debo tanto Catalina de Siena Instruyéndola sobre la Eucaristía El Padre Celestial le dice a Catalina Que Cristo Cuando llega a nosotros Bajo las especies de pan y vino En la comunión Llega vivo Cristo Llega Vivo Y permanece Vivo Cristo Llega Vivo En el divino Sacramento De la Eucaristía No llega a muerto No llega a muerto Es una de las razones Por las que el lenguaje del puro simbolismo Se queda infinitamente corto Para describir eso Cristo llega vivo Y si lo llamas Señor Cristo llega para ser Señor Y si lo llamas Rey Cristo llega para ser el Rey Ahora si tú lo invitas Si tú lo invitas Para que entre a tu vida Para que entre a tu boca Para que entre a tu cuerpo Y luego de que ha entrado Lo amarras Lo abordazas Lo encarceras Entonces no eres discípulo de Cristo Sino tal vez de Judas Pero eso es lo que hacemos Porque recibimos a Cristo vivo Y luego queremos abordazarlo Recibimos a Cristo El que ama sin límites Y cuando Cristo Quiere amar Desde nosotros Le decimos Tú cállate Y métete ya Lo encarcelamos Cristo llega vivo Yo quiero contarles Que en ese lenguaje tan bello De cursillos de cristiandad Del lenguaje del cuarto día Hay algo que me parece Que falta insistir más Me atrevo a pronunciarlo Con la venia De aquellos que son autoridad En esta iglesia local Y en los cursillos Hace falta recordar Si se dice Pero falta recordar más Que todo Lo esencial y fundamental Del cuarto día Está simplemente En dejar A Cristo Camino libre Para que viva su sed en nosotros Entonces pasa Que mucha gente Imagina el cuarto día Es decir Lo que sigue después Del retiro espiritual La aclaro yo Para quienes después Escuchen estas palabras Y no estén familiarizados Con la metodología De los cursillos En cursillos de cristiandad Se hace un retiro Que es evangelización Pura y dura Y luego se espera Que ese retiro Tenga una prolongación En lo que se llama El cuarto día Es decir Si el retiro tiene tres días Es lo que sigue De ahí en adelante Esa es una nota Del día de página Para los que luego Escuchen este Pues hay que recordar Que el cuarto día No consiste Oigan bien El cuarto día No consiste En Tú Tratando De ver Qué haces Para que no se acabe Y el cristiano Tú Tratando De mirar Cómo alcanzas Un nivel Que sea Un poquito mejor Que el dios No El cuarto día No es Tú Tratando De El cuarto día Es Cristo En ti Y tú Hando el permiso A Cristo Entonces Vamos a suponer Que tú tienes Un terrible enemigo Porque en la vida Existen enemigos Eso lo aprende Uno Tarde o temprano Que al evangelio No le sobra Este versículo Que dice Oren con sus enemigos Eso no sobra Eso no sobra Uno tiene sus enemigos Unos Buscados Otros ganados Otros gratuitos Uno tiene enemigos Había un hombre Que tenía Parios enemigos Pero sobre todo Uno Con el que la reconciliación Parecía imposible Este hombre Vamos a darle aquí un nombre Llamémoslo Roberto 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 va A un cursillo De cristiandad Y entonces Se encuentra Palabra encuentro Se encuentra Con Cristo Su vida cambia Recibe a Cristo En su corazón Lágrimas Abundantes Al darse Un testimonio Hermosísimo Todo Ese hombre Terminó ya Su cursillo Vuelve a casa Está Desempacando La ropita Las cosas que llegó Y se hace Esta reflexión Ahora 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 No ha entendido Nada No ha entendido Nada El verdadero Sentido ¿Cuál es? Yo Le abrí A Cristo Cristo Permanece En Mí Y El Cristo Que permanece En mí Quiere Darle Luz Salvación Conversión A ese Enemigo Mío Ese es el derecho Yo salgo Yo salgo Curcillo O yo salgo Del retiro O yo salgo Del encuentro Con Cristo Yo salgo Con un Cristo vivo Y ese Cristo vivo Quiere Quiere Salgo Quiere Quiere Salgo A perdonar Quiere Salgo A sanar Quiere Salgo A bendecir Y Y Vivo En Pero ¿Cuál es El problema? Que Cristo Está Aquí Dentro De Mí Que Tendió Amar Mi En 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 Y Aparece Mi En 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 Usted Cállate Ahí Está De Cállate Cristo Quiere Salir Contigo A las Calles Cristo Quiere Salir Contigo A tu Consultorio A tu Oficina A tu Universidad A tu Barriada Cristo Quiere Salir Contigo Pero Déjalo Ahora Déjalo Obrar Déjalo Obrar Y así Llegamos Al último Punto Al Encuentro Con El Mundo ¿Qué es Encontrarse Con El Mundo? Es Encontrarse La Mayor Parte De Las Veces Es Encontrarse Con Un Enemigo Por Algún De una Manera Que quiero Pensar Fue Para Cúpica Hablé Del Enemigo Y De Perdonar Al Enemigo Y De Ayudar Al Enemigo Muchas 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 Salir Al Encuentro Del Mundo Es Ir A un Campo De Batalla Eso Yo creo Yo creo que Todo cristiano Que haya tratado De ser Coherente Más de Dos horas Saber Que es así Eso es así Encontrarse Con El Mundo Es Encontrarse Con Un Enemigo ¿Por qué? ¿Por qué Tiene Que ser Así? Pero mira A la Biblia No suelen Sobrarle Frases Y en la Primera Carta De Juan Aparece Esta Frase No Améis Al Mundo Ni Lo que Hay En El Mundo Por Supuesto Que Los Exégetas Nos Explican Que La Palabra Mundo En San Juan Tiene Por lo Menos Dos Vertientes De Significación El Mundo Como Destinatario Del Amor De Dios Como En El Caso De Juan 3 16 Tanto Amó Dios Al Mundo Que Le dio A su Hijo Único Esa 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 Aparece En Juan Capítulo 17 Si El Mundo Os O Saber Que Me O A Mi Primero Entonces Entonces ¿Qué es El Mundo? Puede Referirse Al Hecho Y al Fruto De la Creación Y en ese Sentido Estamos en la Primera Verdiante Significativa De tono Positivo O puede Referirse Al Tejido De Relaciones De Complicidad Con Los Que El Pecado Quiere Enseñorearse De la Vida Humana Por Ejemplo Me Comentaba Hace Poco Un Amigo Retiriéndose A la Situación Política A la Situación De los Candidatos En Varios Tulares De Esta Hermosa Nación Resulta Que Antes Estoy dando La Versión Que Yo Escuché En Nuestra Experiencia Inmediata Mía Antes Los Políticos Iban A Como Se Llama Comprar Votos Ofrecer Cosas Para Que La Gente Votara Por Ellos Pero Parece Que La Corrupción Ha Dado Un Paso Más Ahora La Gente Va Buscar Los Políticos Y Entonces Les Presenta De una Vez Sus Necesidades Bueno Aquí Tengo Esta Cuenta Para Pagar Necesito Tantas Pastelas De 100 Así Hablo Del Candidato Si Tú Le Preguntas Al Ciudadano Por Qué Hace Eso Él Responde Porque Después De Que De 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 Así Que Por Lo Menos De 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 Si Tú Le Preguntas Al Político Por Qué Cuando Es El El Empieza A manejar Los Contratos A Su Propio Provecho Y Lugra Él Responde Porque Tengo Que Que Cubrir Los Enormes Gastos De Nuestra Gente Que Vino A Pedir Cosas Es Un Círculo Eso Se Llama Mundo En El Evangelio De Juan Capítulo 17 Y En La Primera Carta De Juan Mundo Es Eso Mundo Es Cómo Hago Yo Para Salirme De Este Círculo De Pecados Y Ya Esto Es Una Estructura Acertada Y Así Funciona Otro Ejemplo Una Joven Ha Hecho Un Encuentro De Promocer Juvenil Se Ha Encontrado Con Jesucristo Ama Al Señor Se Siente Feliz De Ser Cristiana Y Católica Siente Paz Y Alegría En La Oración Y Especialmente En La Santa Misa Pero Está Muy Sola Ella Quiere Tener Ángel En Su Vida Los Candidatos Benditos De Dios No Es Casean Haciendo Acercamientos Estratégicos Los Candidatos Tratan De Captar La Atención De Esta Hermosa Jovencita Finalmente Uno De Ellos Parece Ser La Persona Adecuada Se Inicia Un Amorío En Algunos Países Como en Chile Eso Lo Llaman Polo Leo Aquí Tendrá Dos Nombres Esa Relación Son Jóvenes Quieren En Otros Países Dicen Estoy Saliendo Con No se Sabes Que está Saliendo De La Iglesia De Que está Saliendo Bueno Esta Jóven A la Segunda O Tercera Salida Con Su Príncipe Azul Descubre Que El Hombre Tiene Manos Ágiles Demasiado Ágiles Para Su Gusto Pero Entonces Ella Tiene Que Enfrentarse Este Problema Esto Ya Es Costumbre En Las Relaciones Y Y si Yo Me Tengo Con Demasiadas Restricciones Entonces Me Voy a Quedar Sin Nada Y Sin Nadie Fíjate Fíjate Lo que Sucede Ahí De Lo que Estamos Hablando Es De Una Costumbre Una Ley Un Sistema Y La Joven Que No Se Doble De Ese Sistema Pasa Por lo Menos Por El Susto De Que El Sistema La Va a Castigar Como La Va a Castigar Ridiculizándola Aislándola Despreciándola Que Son Mecanismos De Tortura Psicológica Especialmente En Cierta Trasedades De La Vida Sentir Uno Esa Soledad Sentir Uno Que Uno Es El Patito Feo Y Más Feo Que Patito Eso Es Eso Es Lo Que Juan Apículo X Llama Mundo Eso Es Lo Que La Primera Carta De Juan Llama Mundo Podríamos Multiplicar Ejemplos Si No Me Doblego Frente a un Sistema De Soborno No Fuego Si No Me Doblego A un Sistema De Mentiras No Haciendo Si Si Entro En Un Sistema De Adulación Al Jefe Nunca Me Promueven Si No Digo Mentiras Al Cliente No Logro La Cuota De Contratos Si No Logro La Cuota De Contratos Hay Otros Catorce Que Quieren Mi Cuesto Y De Paso Mi Cabeza Eso Se Llama Mundo ¿Cómo Salir Al En Cuentro De Esa Realidad En El Nombre De Cristo Vamos A Dar Solamente Tres Claves La Primera La Que Nos Han Dicho Los Papas Mira Esto Tiene Su Cota Martín Esto Tiene Su Cota Martín Y Santa Teresa De Jesús Decía Sus Monjas Según Aparece En Su Obra Camino De Perfección Mientras No Os Traguéis La Muerte No No Hay Espacio En La Vida Espiritual El Que Estre A Todas Horas Pensando Que Voy A Perder Aquí Que Voy A Perder Acá Ese Nunca Responderá Con Generosidad La De 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 Para Decirlo Pronto Y Claro No Se Puede Ser Cristiano Sino Una Cota De Martín O Cual Cota Ese Es El Punto De Las Otras Recomendaciones Pero Por Ahora Prepárate A Eso Esa Idea De Que Yo Voy A Ser Cristiano Y A Gozar Como Bacano No Funciona Y Quedan Algunos Que Piensan Eso Creen Que Se Puede Ser Muy Cristiano Profundamente Cristiano Y Al mismo Tiempo Llevar La Vida De Los Delincuentes Y De Los Narcograficantes Y De Los Corruptos Y Que Todo Le Tiene Que Salir Bien Un Anciano Sacerdote De La Gente Que Quiere Mastigar A Dos Carrillos Por Un Lado Y Por El Otro No Mira Esto Tiene Cuota De Martín Y No Tiene Solución O Ponemos A Jesucristo En Su Sipio En Su Trono En Su Lugar O No Lo Ponemos Punto Y Si Vas A Poner A Cristo En Tu Lugar Y Tú Eres Magistrado O Tú Eres Tributado O Tú Eres Alcalde O Tú Eres Vice Presidente En Algún Momento Vas A Tener Que Decir O Cristo O Que Eso No Tiene Salida No Tiene Salida Si Se va A Discutir Un Tema Que Tú Sabes Que Es Contrario A La Fe Católica Y Tú Estás En Una Asamblea Legislativa Llega Un Momento En Que Tienes Que Hacer Eso Que Los Españoles Dicen Con Tanta Gracia Mojate Mojate A ver Cuál Es Tu Postura Muestra Cuál Es Tu Postura Y En Algún Momento Te va A Tocar Decir Bueno Pues Si Pues Si Resulta Que Por Mis Convicciones Yo No Puedo Estar De Acuerdo Con Esa Ley Que Se Quiere Pasar So De Abajo Oh Pero Que Nos Quiere Se Te Quiere De Encima Pero El Primer Consejo Es Ten Claro Que No Se Puede Ser De Cristo Si A uno Le Pase Lo Que Pasó A Cristo En Mayor O De Y Esto Vale Para Los Sacerdotes También Claro Yo Voy A Contar A Mis Queridos Padres Aquí Bellísimas Personas Y Mi Muy Respetado Y Querido Monseñor Cuantos Sacerdotes Por No Perder Una Amistad Callan La De La Iglesia La Callan Entonces Yo Que Le Voy A Decir A Mis Amigos Del Alma Los Únicos Que Le Sacan Al Restaurante Quino Yo Que Les Voy A Decir Que Los Anticonceptivos No No Eso Queda Ya En El Fue Interno De Ellos Fíjate No Se Puede Ser De Cristo Sin Asumir Una Cota Antigua Esto Lo Primero Segundo Tu Lucha No Es En Solidario Miren Este San Bendito Sea Dios Está Con Nada Con Nada Yo Estoy Juviloso Estoy Feliz De ver Esta Respuesta Yo Les Digo Una Cosa Los Medios De Comunicación Que No Suelen Ser Favorables A La Iglesia Y El Medio Político Que No Suele Ser Demasiado Favor A En En Desenanzas De Iglesia Nada Pueden Cuando Centenares Y Centenares De Personas Les Muestran Claramente Que Les Van A Retirar Su Apoyo A Menos Que Con El Pido Respecto Para Las Personas Que Han Entregado Su vida A Político Tenemos Aquello Y Prestante Entre Nosotros Les Voy A Decir Esto Un Político Nada Puede Frente A Un Electorado Unido Nada Puede Los Políticos Dejarán De Decir Tonterías De Aprobaciones De Abordo Y De Matrimonio Gay Y De Cosas De Dejarán De Decir La Tontería Sin Nosotros Que Somos Los Que Lo Mantemos A Él Estamos Unidos La Segunda Parte De La Respuesta Es Necesitamos Articular Uniones Entre Laicos Esto No Es Únicamente Lo Bispo Hablando De Su De Real Esto No Son Únicamente Los Documentos De Presentamos Asociaciones Vigorosas De Laicos Que Se Planten Delante De Los Intereses Que Van Corromper O Que Quieren Corromper La Juventud De La Niñez Y Eso Requiere Que Tú Tú Y Tú Tú También Tones Decisiones Y Te Unas Con Otros Al Encuentro El Mundo Y Tercero Cuando Salimos A Presentar La Palabra De Dios No Podemos Olvidar La Frase Que Hoy Nos Ha Puesto A Profesionar Tanto Nadie Llega A Cristo Mientras El Padre No Lo Empuje Mientras El Padre No Lo Atraiga Hacia Cristo Y Esto Que Quiere Decir Entre Otras Cosas Que Ustedes Y Yo Tenemos Que Orar Más Hay un Peligro En los Movimientos En la Iglesia Y se Lo Dice Alguien Que Ha Tenido El Privilegio De Conocer De Cerca Y Adentro Más De Un Movimiento Más De Uno Por Supongo El Que Es La Renovación Carinática Yo Le Digo Una Cosa Cuidado Confiarse De De La Maquinaria Es decir Del Método Cuidado Con Creer Que Un Método Evangeliza Él Solo Los Métodos No Evangelizan Solos El Método Sirve Si Los Están Ahí Están Orando Sudando Amando Riendo Y Llorando Por Cristo Y En Cristo Necesitamos Orar Más Cada Encuentro Cada Cucillo Cada Retiro Es Una Victoria De la Sangre De Cristo Y Esa Sangre Desde que Tú Eres De Cristo Ya No Solo Se Derrama La Cruz Tiene Que Derramarse También En El Camino Que Tú Haces Por Santiago Por David Por Ciudad De Panamá Por Colón O Donde Te Yo El Señor Tu Rastro De Amor Y De Sangre Se Necesita Porque Solo Con Esa Sangre Se Es Páginas De Evangelia Quedémonos Entonces Con Esta Conclusión Primero Que Si Que Hay Que Unirse Y Tercero Que Necesitamos Orar Mucho Más Mucho Mucho Más Y Desde Ese Orar Entregar Nuestro Amor Como Decía La Beata Teresa Reacuda Hasta Que Due Si No Te Ha Divido Todavía No Haga Que Ese Siga Bendiciendo Con La Abundancia De Su Bisericordia Este Hermoso Camino De Evangelización Que Conceda Muchos Años Más De Fecundidad En El Espíritu Y Que Ustedes Unidos Con Una Misma Voz Por Un Bien Amor Y Por La Obediente Comunión A Sus Legítimos Pastores Sean Instrumentos Poderosos De La Nueva Y Tan Necesaria Evangelización Amén Her De Se Un Gracias.